Sí, muy buenos días Richard, muy buenos días a todos los oyentes. En la radio sí, ya el viernes se ha hecho una conferencia de prensa en la cual pues ya vamos a dar inicio a esta fiesta a partir del 4 de noviembre hasta el 15. Bueno, se ha hablado la fecha después de donde los artistas van a participar, ¿no? Y bueno, esperando pues que también se brinde la mejor seguridad para que todos los pueblos que vienen a visitar a Imperial pues la pasen bien, que se diviertan y bueno, no tengamos problemas a futuro, ¿no? Yo creo que es uno de los puntos más importantes que los periodistas han pedido, ¿no? Por el tema de seguridad. Ya estamos tomando precauciones con respecto al tema de seguridad. Hoy ya estamos definiendo qué cantidad de personal se va a requerir para dar ese servicio de seguridad y bueno, viendo pues la mejora que se pueda hacer en estos días que todavía estamos a tiempo, ¿no? Claro, sabemos la preocupación de toda la población de la seguridad del alcalde. Ya va a hacer la coordinación con los efectivos policiales de acá, de esta dependencia de acá de Imperial, de la Comisaría. También va a haber el apoyo, usted me está diciendo que se va a ir directamente a Lima para que pueda hacer que el grupo Eterno esté acá en el estrito de Imperial. Bueno, más que todo yo tengo que, bueno, ya conversó con el comandante de acá de la Comisaría, va a haber apoyo también, pero hay unas cosas que están todavía por coordinar, ¿no? En la cual yo me voy a, en breve momento, a Lima para reunirme con el general de Ilesi y bueno, ver la manera de que me venga el apoyo que corresponde para este distrito y así poder brindar, pues, la seguridad para este aniversario, 206 aniversario de Imperial, ¿no? El tema de los comerciantes, ¿dónde van a ser ubicados alcalde? Bueno, todo lo que es comercio va a ser el 28 de julio, el 2 de mayo, ¿no? Del parque hacia Huancayo, ¿no? En esas cuadras. Todo lo que es la plaza de armas solamente hay que ver juegos mecánicos, ¿no? Y los picos agua que van a estar en la parte del centro y el escenario, todo esto, pero acá no se va a ver ambulantes en la plaza de armas como se ha visto otros años. Vamos a ser bien estrictos en esa parte y que se cumpla, ¿no? Lo que realmente uno quiere brindar para que todos los que ven a visitarnos puedan disfrutar de la fiesta, ¿no? Y no tengan obstáculos en el camino, ya sea en la plaza, en las guerrillas, que muchas veces se llenan de comercio ambulatorio. En esa parte vamos a tener un control muy drástico en la cual no pueden, pues, venir los señores ambulantes y ponerse con la hora que quieran, ¿no?